misetas de todos los equipos profesionales Carlos Pérez tocando lateralmente pelota adelante transitando el balón el cuadro playense venía para Lugo ahí la pelea a Lugo la ganó el portero controló apenas pero la pelota se metió al fondo de las redes allá tenemos a Cano saliendo con calma jugando bien el equipo de casa en corto viene para Carlos Pérez donde el fútbol es algo más Carlos Pérez Cano ahora jugando por el medio el apoyo hacia adelante va a pasar Guzmán endereza a Carlos Pérez la pelota por bajo triangulando bien al Inter jugando firme ahí atrás escapó muy bien escapó Villa tocó en corto pero ahí está bacano jugando en corto en la salida para Zamora este que juega en corto servicio largo profundo para Toledo allá Toledo que la metía muy buena barrida de Cano mandando la pelota al córner peleada ahí Lugo lograba conectar bacano mandó la pelota al medio había infracción que había marcado el árbitro y sale jugando rápido el cuadro visitante buscando a Toledo allá Toledo trata de escapar buena marca defensiva 20 del primer tiempo el encuentro se volvió se volvió lento y fue un hit de Manzanares el latigazo y aparece allá Carlos Pérez despejando de cabeza intenta controlar el Inter prefieren latigazo adelante para Lugo que saca apuradamente otra vez el Inter juegan por bajo balón que estaba tocando Olvera avanzó Contreras logró tocar la devolución la tiene Contreras la pelota al medio del área el rechazo y y y